Hola, buenos días. Mi nombre es Belén, por quien no haya visto los anteriores vídeos, ya lo estuvimos explicando, soy monitora de gimnasia, diferentes grupos de los coles y de profeccionamiento e iniciación en Germán Sescalos. El reto de hoy consiste en llegar a conseguir hacer el sapo con la barriga pegada en el suelo. Sí que es verdad que este ejercicio lo hemos hecho en nuestros calentamientos, en una clase normal y para algunas niñas es un poquito más difícil, pero bueno, con los ejercicios que vayamos a hacer tenéis que intentar esforzaros para intentar conseguirlo. Entonces, vamos a empezar para calentar un poquito, hacer diferentes ejercicios para luego conseguir hacer el sapo. Entonces, le damos a estirar un poquito la parte de los isquiotibiales, con las piernas estiradas delante, ponemos pies en flex, engancho de aquí de los deditos y si puedo, cuanto más de abajo mejor y tiramos hacia arriba intentando levantar los talones. Venga, contamos. Uno, dos, tres, subo fuerte. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y vale. Vamos a ver. Vale, son ejercicios que ya hemos hecho en nuestros calentamientos de una clase normal. Bueno, ya os daréis cuenta. De ahí pasamos a mariposa, engancho los pies juntos, lo más cerca posible de nuestro cuerpo y hacemos rebotes. Aunque yo no esté contando, tenéis que intentar contar vosotras. Vale, hacemos dos ochos. Venga, cinco, seis, siete y ocho. Vale, cuando hacemos el rebote, aunque yo no pueda, vale, tenemos que intentar que las dos rodillas lleguen al suelo a la vez. Vale, enganchamos de aquí y tiramos hacia abajo. Intenta abrir todo lo que pueda. Vale, haciendo este ejercicio, nos estira esta parte de aquí, los músculos de aquí. Venga, empujo. Vale, perfecto. Brazos en cruz. Bueno, brazos en cruz. Sí, vale, vamos a cruzar y vamos a intentar estirar, que nos estire este costado. Vale, intento llegar lo más lejos que pueda. Cinco, seis, siete y ocho. Perfecto, cambio. Cruzamos y lejos. Uno nos tiene que estirar esta parte de aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, estiramos mi pierna derecha al lado. Y lo mismo de los brazos que hemos cruzado, pues aquí igual. Y pego mi oreja. La que pueda, intenta llegar a los deditos, ¿eh? Vale, cambio de lado. Cruzamos y pego mi oreja. Vale, perfecto. Vale, ahora abrimos las dos, ¿vale? Intentamos abrir todo lo que podamos, ¿vale? Yo ahora mismo puedo así. Este, bueno, no es mi máximo, pero bueno, estamos calentando. Entonces, lo mismo que hemos hecho en mariposa y con una pierna al lado. Vamos a hacer lo mismo en sapo. Vale, cruzamos. Uno, en medio. Dos, intentamos llegar a los dedos. En medio. Tres, en medio. Y cuatro, cruz. Y cinco, estir. Seis, medio. Siete y ocho. Vale, y ahora, con los dos juntos, me giro con los hombros mirando a mi pierna y pego toda mi nariz, boca, barriga, en la pierna. Y aguantamos. Vale, muy bien. Me estiro cuando subo, cambio de lado, giro y me pego. Y ocho, perfecto. Vale, vamos a hacer círculos, empezando aquí con los brazos estirados y espalda recta. Y vamos a ir desde mi pierna derecha, pasar por el medio, llegar a mi izquierda y subir con los dos aquí, la cabeza en medio. Y luego lo vamos a hacer a la inversa, ¿vale? En cuatro tiempos. Vamos a hacer primero un ejemplo y luego lo hacemos todas a la vez. Mira, uno, dos, tres y cuatro. Vale, venga, empezamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Y uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Vale, una vez que hayamos hecho este ejercicio de un lado y de al otro, ¿vale? Vamos a ponernos de, o sea, tumbadas boca arriba, apoyados, apoyando los codos. Y vamos a hacer un ejercicio de abrir y cerrar las piernas para poder abrir un poquito más el saco y que nos sea más fácil poder pegar la barriga al suelo. Yo sé que muchas de vosotras ya habéis conseguido este ejercicio y que lo hacéis súper bien, pero para las mías que no le salen tan bien, pues hay que trabajar un poquito esto. ¿Vale? Vale, ya nos hemos puesto boca arriba. Estiramos las dos piernas arriba. Y vamos a hacer abrir y cerrar en dos tiempos. Vale, hacemos uno, dos, cerramos. Uno, dos. Abro. Un, dos. Cierro. Uno, dos. Abro. Un, dos. Cierro. Uno, cuatro más. Y un, dos. Cierro. Uno, dos. Y un, dos. Cierro. Uno, dos. Y un, dos. Cierro. Uno, dos. Vamos a por el último. Y un, dos. Cierro. Uno, dos. Vale, ahora en lugar de hacer de dos tiempos lo vamos a hacer. A un tiempo. Esto quiere decir que hay que hacerlo más rápido. Y la fuerza cuando yo abro tiene que ser abrir fuerte y cerrar suave. ¿Vale? Preparadas. Cerramos pies. Ya. Y uno. Cerramos. Dos. Cerramos fuerte. Tres. Cierro. Cuatro. Cierro. Cinco. Cierro. Seis. Cierro. 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 Y ocho. Cierro. Vale. Así como estoy de tumba. Las abrimos y hacemos rebotes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suaves, ¿eh? Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Aguantamos un poquito más empujando. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estirando rodillas y pies. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Perfecto. Vale. Ya hemos terminado este ejercicio. Entonces, ahora nos vamos a volver a poner en sapo, como hemos hecho al principio. Y ya se va acercando el ejercicio final. ¿Vale? Ya hemos conseguido abrir un poquito más, gracias a la anterior ejercicio. Destino arriba. Y vamos a bajar nuestro cuerpo ocho veces, con los brazos pegaditos a la oreja, la cabeza en medio. ¿Vale? Bajar y subir ocho veces y luego ya mantenemos. Y luego vamos a hacer un ejercicio más para intentar llegar más lejos. ¿Vale? Venga, todas conmigo. Bajo. Y uno. Y subo. Y dos. Y subo. Tres. Subo. Cuatro. Subo. Cinco. Subo. Acordaos que la cabeza es en medio de los brazos. Seis. Subo. Siete. Siete. Subimos. Y la última. Y ocho. Y subimos. ¿Vale? Ahora vamos a bajar y aguantamos ocho tiempos. Si yo llego hasta aquí y veo que puedo llegar un poquito más, lo que hago es mover las manos. Intento mover, arrastro, 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 arrastro. Y ahí hasta un día llego, meto la cabeza y aguanto. Intento llegar lejos, 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 lejos. Temos la cabeza. Venga, un poquito más, aguanto. Ya casi está. Vale. Muy bien, perfecto, chicas. Este es el último ejercicio que hemos hecho. Espero que lo hayáis intentado conseguir este ejercicio. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besito. Besito. Besito.